Dentro de las actividades de la Liga de Béisbol de Ramos Arispe se llevaron a cabo las finales por categoría con uno de los juegos más esperados de la temporada entre dos equipos con una fuerte rivalidad. Los bucaneros que llegaron a la final demostrando tener una de las ofensivas más efectivas de la Liga y Euros que buscan el tricampeonato de este año. En las primeras dos entradas se vio un auténtico duelo monticular entre el pitcher de Euros Carlos Lira que permitió tan solo una carrera en los primeros dos asaltos y Héctor Martínez de Bucaneros que pese a su gran actuación para la parte alta de la tercera permitió un imparable de Mario Martínez que impulsó a Ángel Castillo para dar la ventaja a Euros 5x1. El encuentro llegó a su punto máximo con un viejo duelo entre Héctor Martínez y Alberto Ponce Albat con la séptima entrada, sin embargo vendría el relevo de Luis Reynoso que se fajó sacando dos outs, pero el fielder central Jesús García impulsó triplete con imparable al jardín derecho para conceder el tricampeonato a Euros con pizarra final de siete carreras a cuatro. Conversamos con algunos de los aficionados que también nos dijeron su sentir sobre este encuentro. Informo para RCG Deportes, Diego Viveros. NINGS Building TIM Gracias por ver el video.